La conferencia estelar de este sábado en la Conque 2018 fue la que dieron la actriz Parker Posse y el actor Ignacio Cerricio quienes interpretan a la doctora Smith y Don West en la serie original de Netflix Perdidos en el Espacio. Los actores hablaron de los papeles que interpretan en la serie, de las dificultades que han tenido y de los sentimientos que tuvieron cuando supieron que interpretarían a los personajes del remake. René Franco, director general de la Conque, fue el encargado de dirigir el panel, donde también proyectaron un making of de la serie con parte del cast y directores. En la sesión de preguntas y respuestas, los actores interactuaron con el público tomándose fotos y dando regalos. El actor que interpreta a Don West aseguró que aún no sabe nada de una segunda temporada de la serie, contestando a una pregunta del público. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.